Música Hey muy buenas, soy Alex, estamos aquí en Minecraft, más bien en los servidores de Hypixel, en el mini juego de TNT Run, un nuevo mini juego que han hecho Y bien, os voy a poner este gameplay de fondo porque no quiero poner una pantalla negra porque solo voy a hablar Esto ya está grabado y estoy poniendo el audio de fondo Y bien, básicamente, os vengo a hablar de una cosa Que os gusta más de mi canal, es decir, yo tengo ya casi 1000 suscriptores o puede que hay más de 1000 suscriptores Y 50.000 reproducciones de vídeo, es decir, 50.000, el vídeo de los caballos es una pasada, es decir, tiene 20.000 Y yo no entiendo cómo funciona YouTube, en serio, yo no lo entiendo Y bien, sigue esta cifra de datos, será porque yo aporto algo a vosotros, a mis suscriptores, ¿vale? O a la gente que me fuera, os aporto algo, es decir, os aporto tutoriales, series, todo eso, ¿vale? A mí lo que me gustaría, es decir, quiero subir cosas que os interesen, cosas que os gusten, que los queréis ver, ¿vale? Y bien, básicamente, eso es lo que quiero, ¿vale? Como podemos ver, yo tengo varias series así de YouTube puestas Tengo las de tutoriales de Minecraft, tutoriales de Redstone, programas de estornos a Minecraft Tengo también servidores, tengo así un montón de cosas También tengo otros juegos como Starmate, Planetside, y bien Básicamente, os voy a dar la opción de que en la descripción hay una encuesta, ¿vale? Una encuesta de estas gratuitas No vais a tardar nada en rellenarlas, es una encuesta de un minuto Porque son unas opciones y ya está Y me gustaría saber qué os gusta más de mi canal Eso es, ¿qué os gusta más de mi canal? Pues eso, pues subáis esa encuesta y podéis marcar hasta dos opciones Y decís, pues a mí me gustan los tutoriales de Redstone y Starmate Y lo ponéis y lo marcáis y lo enviáis ¿Para qué? Para que yo vea que os interesa Subir más vídeos de eso, ¿vale? Para que no suba cosas que no os gusten, ¿vale? Porque si no os gusta una serie, pues me lo decís y yo paro de subirla Porque a mí, lo que me interesa es que a vosotros os guste Bien, eso es lo primero Que abajo en la descripción hay una encuesta No vais a tardar nada en rellenarla Y a mí me gustaría mucho que lo rellenáis Para ver qué os gusta más También hay un espacio en blanco para que pongáis Qué os gustaría ver de cosas nuevas en el canal Por ejemplo, hay gente que me ha sugerido hacer una serie de Minecraft Otra gente que me ha sugerido hacer gameplays, cosas así, ¿vale? Pues lo ponéis ahí y me lo enviáis Es completamente anónimo No vais a tardar nada Y es básicamente, pues, para ver lo que más interesa Y seguir aportando cosas a este mundo de YouTube Bueno, eso es todo por ahí Espero que os haya gustado este vídeo Recuerden que podéis darle a like, a favoritos Y suscribiros si os ha gustado este vídeo Espero que os haya gustado Y hasta otra Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!